A ritmo acelerado, brigadas de trabajadores con maquinaria pesada avanzan en la rehabilitación del canal La Duana La Vigía, con lo que el gobierno pretende usar el agua del río Masacre para irrigar plantaciones agrícolas y de esa manera responder a la construcción en Haití de ese acueducto en Juana Mendes. César Montesinos nos tiene más. Brigadas del Instituto de Recursos Hidráulicos INDRI, INAPA, Obras Públicas y otras instituciones trabajan a pasos acelerados en la rehabilitación del canal conocido como La Duana La Vigía. Este canal facilitará el riego de miles de tareas en los proyectos conocidos como Sanché, La Vigía, El Coco y otros de la zona agrícola de Dajabón. Y en el día de hoy estamos dando continuidad a esos trabajos, tanto con la rehabilitación de la toma, ya en la entrada de la estructura, como la limpieza con la limpieza del canal, de manera que podamos poner en funcionamiento y poner a circular las aguas por este canal en las próximas horas. Es un canal que le garantiza el suministro de agua a todos los productores de la zona de La Vigía, Sanché y otras comunidades por ahí. Lo mejor que está pensando es eso, porque ese canal es el que batece el agua por La Vigía y Sanché y todas esas partes, señores. Mientras que los haitianos en el otro lado continúan trabajando fuertemente en su canal para desviar el cauce del río conocido como Masacre. Pero yo digo una cosa, que ellos son brutos, porque de que venga ese río Masacre con Crescente, se van a juzgar todos ahí, porque eso es como un chantaje para la República Dominicana. Desde la zona fronteriza de Dajabón, César Montesinos, Noticias S.I.N. En tu dinero, el retorno masivo de haitianos a su país comienza a reflejarse en algunos sectores económicos de aquí, de este lado de la frontera, ya que muchos han pedido sus prestaciones laborales. Carolina Oleaga nos cuenta más. Sin especificar la cantidad de empleados haitianos que han renunciado de empresas de extracción y fabricación de materiales de construcción, el presidente de la Unión Empresarial Dominicana expresó que desde el cierre de la frontera con Haití, esas compañías han tenido que disponer de recursos para el pago de prestaciones laborales. Tenemos empresas que la mayoría de ciudadanos están pidiendo incluso sus prestaciones porque quieren eso, porque tienen miedo de que los aprecen, tienen miedo que a veces hasta los agredan, porque hay mucha desinformación en la calle, pero nos está afectando en ese sentido. Pese a señalar que la salida masiva de haitianos a su país aún no ha afectado las construcciones en el Gran Santo Domingo y Santiago, algunos ingenieros civiles advierten que de prolongarse el conflicto en la frontera, los trabajos podrían presentar retrasos afectando el tiempo de entrega. Habrá un 1%, un 2% que han salido, que podrían producir una desaceleración de las obras, pero las obras no están desaceleradas, todo está trabajando de manera normal. O sea, para el sector construcción realmente no ha habido estancamiento, no ha habido ningún tipo de obstáculo con la salida de los haitianos. Lo que es el distrito Santiago y el Gran Santo Domingo, nadie se ha ido. Si el conflicto se prolonga, sí podría tener consecuencias el sector construcción, ahí sí. Pero todavía yo entiendo que los haitianos que han ido a su país son los haitianos que viven en la zona fronteriza. A juicio de los profesionales de la ingeniería, la mayoría de los haitianos que han abandonado el país trabajan en el sector agropecuario. Aunque indicaron que respeten y respaldan las medidas del gobierno, esos empresarios llamaron a las autoridades a buscarle una salida diplomática a este conflicto que envuelve a ambas naciones. Carolina Oleaga, Noticias S.N. La Corporación Multi-Inversiones inauguró este jueves una nueva línea de producción de pastas comestibles con una inversión de 7.2 millones de pesos. El presidente de alimentos de la empresa, Juan José Gutiérrez, expresó que República Dominicana forma parte del plan de inversión de los 16 países donde se busca impulsar la seguridad alimentaria con visión de desarrollo sostenible. Hoy estamos no inaugurando una nueva máquina, una nueva línea de pasta. Hoy van a ver ustedes en República Dominicana operar y funcionar a la línea de pasta más moderna instalada en el mundo. La compañía priorizó el ahorro de un 50% de energía y consumo de agua obteniendo motores de eficiencia energética de alta tecnología y última generación. Vamos con las cotizaciones aquí en la pantalla gigante. Las divisas, el dólar 56,64 aumentando 56,89 bajando para la venta. El euro estable para la compra 59,50 para la venta 63,50. En cuanto a las criptomonedas, el Bitcoin bajando, cerrando a 26,593,7 centavos. El Ethereum también bajando 1,584 dólares con 83 centavos. En tanto, el petróleo intermedio de Texas bajando, gracias a Dios, por lo menos levemente, llegó a subir a 90 y pico, 92, 89 dólares con 86 centavos el cierre por barril en el día de hoy. En intercambio de acusaciones, tres dirigentes del PRM buscan desplazar al actual alcalde de Santo Domingo, este Manuel Jiménez, para tratar de alzarse en las primarias de ese partido con la nominación para reelegirse. El municipio más grande del país es uno de los dos donde la organización oficialista realizará primarias el domingo 1 de octubre. Julio Caraballo nos amplía. En la primera semana del mes de octubre se conocerán los resultados de las encuestas que determinarán quiénes son los candidatos a alcalde del Partido Revolucionario Moderno en todo el país. En la llamada zona oriental, cuatro PRMistas buscan la nominación a la sindicatura, entre ellos el actual alcalde Manuel Jiménez, que tiene tres contrincantes. Los próximos cuatro años los necesitamos por eso, porque tenemos un plan que la pandemia y todas las otras circunstancias de una guerra que puso todo lento y complicado y costoso, nos redujo, se puede decir. Otro que busca la posición edilicia por los oficialistas es el pastor Dio Astacio, quien fue el enlace de las iglesias con el Poder Ejecutivo y renunció. Es la tercera vez que corre por la alcaldía. Por primera vez, el diputado Bertico Santana se lanza tras la alcaldía de Santo Domingo Este y en su caso cuenta con el respaldo de Mérido Torres y Robert Arias. Solo con la mano poderosa de él podemos nosotros construir lo que estamos construyendo. El presidente del PRM en Santo Domingo Este, Adam Peguero, quien fue el director del Instituto Postal Dominicano, también quiere ser síndico. Nos toca un nuevo reto de demostrarle a todos los municipios de Santo Domingo Este que los PRMistas somos capaces. Esta es la última semana de los precandidatos a alcaldes y de los más de 100 regidores que buscan que los militantes del PRM voten por sus propuestas. El municipio de Santo Domingo Este es de vital importancia para los partidos políticos. Es el que aporta la mayor cantidad de votos. Julio Carballo, Noticias S&N, esta noche. En el tiempo, una vaguada provocará aguaceros fuertes, tormentas eléctricas, ráfagas de viento fuertes y aisladas, granizadas en algunas localidades. No obstante, la UNAMET advierte que continuarán las temperaturas calurosas en todo el territorio nacional, por lo que mantiene la recomendación de ingerir suficiente líquido y alejarse de los rayos del sol. La pregunta de esta noche, ¿cree usted que Rusia y China aplicarán su poder de veto o aprobarán en el Consejo de Seguridad de la ONU el pedido de enviar una fuerza multinacional a Haití? Vámonos a la pantalla gigante. A Mauriz Lamerma, claro que no. No, esos países no les importa Haití, además no lo van a hacer por República Dominicana. Héctor Oleaga, no podemos soñar con China y Rusia que estén dispuestas a renunciar al derecho que tienen a vetar el caso de la posible intervención Haití. Las grandes potencias que compiten la hegemonía del mundo nunca se ponen de acuerdo. Si Occidente dice no, Oriente dice no. Al revés, si Occidente dice sí, Oriente dice no. Domingo Morillo, debido a la situación en que está Haití ahora, creo que Rusia y China van a apoyar el envío de las tropas a ese país. Ellos saben que no hay salida para ese país si no se trata de ayudar a la policía haitiana a enfrentar esas bandas criminales ya que son los que gobiernan. Y el doctor Elías Cortorreal, buenas noches Alicia. Los únicos que hemos ayudado a Haití desde siempre somos los dominicanos, los demás países lo hacen, es opinar. Más adelante...